Hola, vamos a hablar en el vídeo de hoy de Paul Gauguin. Con él finalizaremos el grupo de tres vídeos que hemos dedicado a los tres artistas que partiendo desde el impresionismo fueron los encargados de revisar sus postulados y abrir nuevos caminos a la pintura. Por un lado, recordamos que Cézanne quiso dotar al impresionismo de una mayor estructura, de una mayor solidez. Van Gogh le quiso dotar de expresividad y con Gauguin ganará muchísimo simbolismo. Paul Gauguin es un personaje particular, con una personalidad muy fuerte, vital, egocéntrico, arrogante, dado a los excesos y en cuanto a su pintura realmente autodidacta. Al igual que Van Gogh, se dedicará a la pintura de manera exclusiva en una época muy tardía cuando había quedado arruinado sus negocios en banca. A partir de ahí va a empezar un ciclo vital que le llevará a diversos lugares. Al París, donde se encontrará con los impresionistas. Por otro lado, también a la Bretaña, a la colonia de Port Haven. Convivirá algunos meses con Van Gogh. Ya hablamos en el vídeo anterior de cómo acabó esa convivencia. Y hablaremos también de su estancia en Tahiti. Digamos que son los viajes que van a ir marcando la vida de Paul Gauguin. Como hemos dicho, es un artista autodidacta que en París entra en contacto con los impresionistas. Su relación con ellos es complejo. Muchos de ellos consideran que no es un artista de gran calidad y él en muchas ocasiones se encuentra como que no pega mucho dentro del grupo. El arte de los impresionistas es un arte muy científico, muy cerebral y no es el que está buscando. Su personalidad chocará, además, continuamente con el resto de los miembros del grupo. Abandonando París se instalará en la Bretaña, en la colonia de Port Haven, junto con otros artistas. Allí buscará una vida sencilla, más sincera, que inspire su arte y que rompa con la artificialidad que veía en el impresionismo y en la vida parisina, aunque mantendrá la técnica impresionista. Gauguin abandona la búsqueda del naturalismo, inicia un camino basado en el color y en un color que busca la expresividad, el simbolismo. El color se libera de la naturaleza. El color muestra sensaciones, muestra pensamientos y también muestra belleza. En sus propias palabras, dicen que el propio Gauguin, ¿cómo ves ese árbol? ¿Es realmente verde? Decía uno de sus discípulos, la gente que pintaba con él, pues usa verde, el verde más hermoso que tengas en tu paleta. ¿Y la sombra? ¿Mejor azul? Pues no escatimes azul entonces. Es decir, da igual el naturalismo de los colores. Lo importante es que estos colores expresen, simbolicen lo que el artista quiere indicar. Y esta ruptura con el naturalismo se irá acentuando cada vez más en su pintura. Aquí vemos una de sus obras más conocidas, El Cristo Amarillo, que ejemplifica perfectamente ese camino que había tomado el artista. Todavía lo podemos ver mejor en este cuadro, La visión tras el sermón, Jacob luchando contra el ángel, en el que el artista, frente al racionalismo de los impresionistas, dota su arte de gran simbolismo e imaginación. Aquí hay un viaje al pasado, no en el tiempo histórico, en cuanto a las señoras bretonas que hay en primer plano, que son contemporáneas de la vida parisina, pero sí en la segunda escena, en la que está en el fondo, la que están contemplando, que sería una escena bíblica. Después del sermón, una especie de visión general que tienen ellos. El color rojo acentúa esa división entre el mundo real y el mundo imaginario, donde además ese tronco de árbol hace como una ruptura entre las dos escenas. El pasado, la visión simbólica, el color, todo rompe con lo que hasta ahora habían hecho los impresionistas. Van Gogh, perdón, Van Gogh le invitó a Gauguin a vivir con él en Arlés, ahí estuvieron trabajando durante un tiempo, pero esa relación acabó bastante mal. Finalmente Gauguin abandonará Francia, abandonará Francia y su familia también, para marcharse a Tahití. Allí lo que pretende buscar es un paraíso de pureza, vida sencilla, para salvar su arte de la rutina y la superficialidad que él veía. Quería romper los convencionalismos, las fórmulas aprendidas, empezar prácticamente desde cero, en lo que él consideraba un ambiente primitivo. Va a buscar un dominio técnico basado en la intensidad, en el sentimiento y en la espontaneidad. En sus propias palabras, de nuevo, me voy para encontrar la paz, para liberarme de la civilización. Solo quiero un arte que sea sencillo, muy sencillo. Y eso es lo que él cree encontrar en la vida, en la vida de los, de estos pueblos. Aquí vemos la cabaña donde vivió. Muy bien, las obras de esta época son cuadros bastante impactantes. Pintará muchísimo, utilizará nombres exóticos, nombres del idioma indígena, para llamar todavía más la atención en sus exposiciones en París. Son obras que él considera salvajes, primitivas, con colores muy fuertes y con unos contornos muy, muy simplificados. Sorprendieron incluso a los propios impresionistas. Las figuras son grandes, formas nítidas, casi parecen tallas de maderas tribales y utiliza amplias manchas de color para pintar los dibujos que están perfectamente contorneados. Él a sí mismo se llamaba bárbaro, consideraba que era un halago hacia su pintura. El simbolismo a través del color que nos recuerda algunas veces las vidrieras medievales, formas muy nítidas. Fijaos como aquí el dibujo ha retomado fuerza, no se pierden los contornos de las figuras como veíamos en el arte de los impresionistas. Fijaos también como juega con la temática, también es muy simbólica. Ya hemos visto la visión tras el sermón y aquí tenemos una obra también muy filosófica. De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Representa, por un lado, al niño recién nacido, a las jóvenes, después a la gente como va creciendo, hasta llegar a la vida adulta. Esta representación, una representación de las edades del hombre en el arte. Aquí vemos otra imagen también, primavera sagrada, este mundo que él considera incorrupto, este mundo maravilloso que él encuentra en el idealizado también, encuentra sus formas cintianas. Podemos también en estas hojas ver cómo se va abriendo camino lo que posteriormente será el simbolismo y el modernismo. Obras también cargadas de simbolismo, como en este caso, el espíritu de los muertos que vela, cuadro que ya nos recuerda, por supuesto, a obras que hemos visto, como Olimpia, como las Venus, en las que esta obra se basaba. Fijaos de nuevo los colores y estas formas, formas prácticamente de figuras, de estas de madera, de tallas que podemos encontrar en los mercadillos de artesanía. Muy bien. Si con el impresionismo pintábamos lo que veíamos, si con Van Gogh lo que intenta es pintar lo que pensamos, lo que sentimos, mejor dicho, en el caso de Gauguin, el color se pone al servicio de la idea. Es una pintura instintiva que recupera el origen. Y abrirá camino a otros movimientos artísticos interesantes, como el primitivismo, por supuesto, ya Gauguin se podría introducir dentro de este grupo del primitivismo, pero también del simbolismo. El simbolismo a través del color. También de los temas, pero sobre todo del color. Y sobre todo darle al color todo el protagonismo en cuanto a la belleza de la obra. De él serán deudores pintores como Matisse, como vemos aquí en esta habitación roja, los fobistas, las fieras que se llamaban en aquel momento por este uso tan bestial de esos colores puros que da una sensación de un colorido casi que te ataca. Bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho primero de los pintores impresionistas. Vimos en general la pintura impresionista. Vimos después a Vegas, a Renoir y a Monet como representantes de la misma. Y después pasamos a tres pintores que aunque tuvieron una etapa en la que estuvieron dentro del grupo de los impresionistas, de hecho, Cézanne estuvo en el inicio de este grupo, después van abriendo nuevos caminos. Cézanne abrirá un camino que acabará desembocando en el cubismo de Picasso. Van Gogh nos abrirán unos nuevos caminos que nos llevarán hasta el expresionismo. Primero el expresionismo figurativo y después el expresionismo abstracto. Y por otro lado tenemos Ahoegen que abre el camino al simbolismo y a la pintura colorida de los fobistas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.